Y aquí también hay sorpresas. Otros artistas. Ay, pero ¿sabes? ¿Tenía un día? ¿Uno? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Que te estuve llamando, pero me contestó el manager que es grosero. Mi manager. Sí, sí. Bueno, no tan grosero, sino él estaba haciendo su trabajo. Habla claro, porque está aquí. Sí, no, yo pensaba que no. Él me está grabando. Mira, no, mira lo que sucede. ¿Pero por qué tú estás temblando ahora? No, porque él es intimida. Él es tan chévere y él no. Mira, yo tengo 25 años preocupado. ¿Cuánto? 25 años preocupado. ¿Oscarví cómo se llamaba el presentador hecho de mediodía que tenía los bigotes como brocha? Daniel Díaz. Él, él, tú venías a cantar, no sé, está pillado. Entonces, ahí mismo te preguntó, ¿dónde tú vas a estar el viernes? No, te dejo descansar. Y tú dices, no, vamos a estar en el digo, terraza, en, 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 de Azoa. Entonces, eso no se puede, no es profesional. Entonces, yo vengo a traerte un plan. ¿A mí? Sí. ¿Estás viendo lo que está sucediendo con Luis Miguel? Hay un doble. ¿Sí? ¿Y qué tú me propones? Yo te voy a hacer como la contraparte, tú vas a hacer la ceñita, y yo entro. ¿Podemos hablar? Sí, sí. El doble. ¿Él va a hacer el doble? Sí, como hace con Luis Miguel y Vanili. Si tú quieres, hacemos una prueba. Miren, hagan dos cámaras para que... Y tú vas a hacer mímica. ¿Que la dividan? Sí, la dividan. ¿Cuál canción? No cantes, no cantes. Tú vas a hacer la mímica como paloma. ¿El doble? El doble. No cantes, no cantes, no cantes. Una vez tan solo, pidas. ¿Qué papá? ¡Ay! ¿Salió, verdad? Sí. No, 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 comé una más difícil. Porque hay que... ¡Ay! 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 A ti te voy a ir vigilando. Y vengo, y vengo ya soportando. De que usted me está engañando. Con la muchacha morena. Y el esquina, y el esquina. Solo me lo dicho. Y son por aquí. Y a ti, chao, y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Adán, te lo descubriendo. Y se te olvidó nada. Adán, te lo descubriendo. Y se te olvidó nada. No, bueno, que ya, ya, ya. Ya, 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 que me ogué, me ogué, me ogué, como tú puedes. Me ogué. Tírame otra ya pa' último, pa' salir de... ¡Ay, Dios mío! La contratación, todo el mundo. ¡Ay! ¡Anda de la puerta a Juan Rico! ¡Rico! ¡Santo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! En lo que vas atrás del escenario a cambiarte Tú te imaginas ¡Ay, no!